bueno amigos aquí una vez más miren ya vamos aquí llegando a la montaña esto va a ser pesca y aventura en la montaña miren todo ese bosque que se mira allá de aquel lado ahí vamos a entrar nosotros ahorita a pescar así que vamos a ver como nos vale de hoy vamos a ver 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 si tenemos la suerte de agarrar unas buenas mojarras este lago se encuentra en un cerro es un parque turístico es una montaña donde mucha gente viene a acampar viene la gente viene a disfrutar y aquí la mayor parte de gente que viene viene de otros estados porque aquí encuentra cerca del río misuri así que amigos quédense con nosotros en este vídeo vamos a ver si tenemos la suerte de capturar unas mojarras o las bluegill que se conocen están aquí así que quédense con nosotros aquí vamos ya con el tío va el tío adelante con las cañas miren este grande bosque puro bosque miren de caminar aproximadamente unos que unos 5 minutos tío más o menos no unos 5 minutos unos 5 minutos de caminar 5 minutos más o menos del parqueadero para llegar al lago más o menos miren este parece mango miren tío a ver que será miren parecen mangos parece un huevo de huevo de toro huevo de toro miren así que hasta frutas de aquí miren oh miren frutas para los animales para las ardillas así que vamos a ir caminando hasta llegar al lugar de la pesca bueno esta el tío ya miren el tío ya comenzó oh si miren 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 tío esta tío ahí esta tío esta lleno ahorita se andan en lancha miren miren el tío miren el tío ahí viene el tío uy se salió se escapó miren 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 tirlo más para adentro ahí está la grande ah si ahí está la chiquita esta pequeña a ver tío chévere para acá arriba esta muy chiquita esta esta muy pequeña miren la captura del tío se comió todo el anzuelo se comió todo el anzuelo nomás que esta lleno de de lama quedó bien tiró otra vez bueno amigos vamos a ocupar este vamos a estar ocupando una línea de 6 libras 6 libras vamos a estar ocupando el anzuelo del zay número 6 miren una araña ya está aquí miren vete para allá así que vamos a estar ocupando dos anzuelos pequeños también dos pequeños anzuelos vamos a estar ocupando uy los anzuelos miren pequeños bueno vamos a estar ocupando también este pequeñas bolitas de un cuarto ahí está miren la vamos a estar poniendo de la siguiente manera miren esto tiene una alambrita en medio aquí y de acá todo lo que vamos a hacer aquí miren le puchamos este esta vez se le pucha para abajo y se paga el hilo aquí así ahora recorremos un poquito de hilo y jalamos aquí así y ahí está miren quedó listo a pescar o si ah miren el tío sacando la pequeña mojarita allá miren esta pequeña tío miren ahí está miren esta pequeña esta pequeña esta no no pasa a ver tío es una pequeña miren miren que agresiva miren miren ahi ahi están miren esta pequeña así que va para el agua otra vez que crezca más ya agarré cuatro solo pequeñitas el tío ya agarró cuatro pero chiquitas vamos a probar aquí un rato agarramos me voy a meter por ahí no me caigo si no me caigo aquí les voy caminando vamos a caminar aquí así vamos a caminar ojalá que así ojalá que así vamos a esperar a que muerda aquí ahí está mi chibolita ahí está se escapó se escapó se fue y otra vez creo que se encogieron si se mató se atoró con el tranzuero se fue vamos a caminar aquí si nos caemos ahí está Satoro ya es de Satoro hoy si aquí vienen estas son las que venimos a buscar nosotros miren amigos ahí están batallé para sacar la plaza que miren miren esta ya está deporte ya está miren miren está la mujer miren pesca de mujer amigos miren miren pásame por ahí el bote por ahí tío vamos a ver ahí está miren ahí está miren está comiendo ahí viene una oh un vas miren también tío también agarró una chiquita ya miren y yo agarré un vas aquí miren si si a tu vas también aquí harto vas también miren si quieto muñeco quieto que tanta agresividad ahí están miren un lindo y hermoso vas unas que una dos tres cuatro unas siete pulgadas miren miren este está chiquito uy bueno se fue ahí viene otra mira uy quieta 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 pura chiquita tío mala pesca pura pequeñita miren pero se comió todo el lanzuelo tío miren amigos todo el lanzuelo se ha comido esto bueno no tiene hasta la campanilla ingrata uy se robó mi lanzuelo para cabal bueno no 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 podemos dejar ahí con el lanzuelo dentro porque puede se va a morir como quiera se va a morir así que mejor me la voy a llevar porque pobrecita anda con el lanzuelo ahí no porque no se desangró nada se quedó el lanzuelo hasta adentro metido no no vamos a poder comer no 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 creo échala ahí pobrecita no me da lástima dejarla con el lanzuelo hacen otro anzuelo por ahí por favor un anzuelito ya casi pasa ya si vino uno pura pequeña está cayendo mire no quieren las grandes caer miren amigos está chiquitita mire pequeñita ahí está uy se vaya no quieren las grandes hoy estoy seguro que ahí están nada más que no quieren morder señores amigos venemos aproximadamente bien cansados en la bajada que nos pegamos mire ya hemos estado llegando acá el parqueadero super cansados señores falta ejercicio esa bajada nos cortó mire el tío mire como viene estuvimos ahogando ya muy cansados señores esa bajada estuvo pero pesada así que señores como vieron el video no tuvimos muchas capturas el día de hoy el tío tuvo varias capturas pero muy pequeñas yo solamente tuve dos algo grandecitas y pues ni modo señores así la pesca hay veces que pesca hay veces que no pero hay que estar siempre en movimiento de pesca así que gracias por ver este video gracias por ver esta aventura aquí mucha gente viene a caminar a pasear me necesitan los vehículos así que gracias por ver este video hasta el final